Bueno, el problema mío que yo tengo con Francisco de las Rosas, es el problema de un juego de cuartos. ¿Quién es Francisco de las Rosas? El de la mueblería que vivo en Pimentel, que está ubicado en Pimentel. Centro Muebles Pimentel. Centro Muebles Pimentel. El problema es que yo compré un juego de cuartos por 75 mil pesos, di el pronto de 50 mil. Él me lo vendió como caoba, que era caoba, todos los papeles dicen caoba. Cuando vine a los dos años de Puerto Rico, lo que encontré fue pulilla, porque se lo comió todo la pulilla. El gavestero estaba destruido. Bueno, entonces yo le expliqué a él el problema, entonces lo que me dijo, que eso a toda la madera le caía pulilla. Eso, el juez fue a ver ese caso, y la secretaria, y todos los vecinos, y hubo un levantamiento. Bueno, él alega que no, que él no va a pagar nada, porque hay que llevar el juego de cuartos allí, pero el juego del cuartos no se podía llevar porque estaba destruido con la pulilla. La pulilla se lo comieron. Entonces le alega que no, que yo vivo en Puerto Rico, que yo no necesito eso, y que él vive en Dominicana, y que él hace aquí, si quiere comprar los jueces, que lo compra. Pero yo no estoy en ese caso, y va a tener que pagarme mi dinero, sea como sea. Porque yo, si tengo que ir a la casa del diablo a defender lo mío, ahí me voy. A Wendy. ¿Quién es Wendy? Una hija mía de crianza. Si ella era que pagabas todos los meses y le hacían exigencias, y si se pasaba unos días, y una verdadera demora, y yo pagué casi 200 mil pesos por ese juego de cuartos. Entonces, ahora, cuando usted descubrió que no era caoba, usted fue a reclamarle. Yo fui a reclamarle. Y él lo que me explicó, fue que no que a toda la madera le caía caoba, pulilla, pulilla, y eso no puede ser así. Entonces, después fue una hija mía a preguntar por el mismo juego de cuartos de cuánto salía, y él le dijo que eso, que si, él ya le dijo que si tenía, que si tenía garantía, y él le explicó que sí, que eso tenía garantía por vida. Entonces, ese juego de cuartos, entonces no me quiere responder. Eso es fraude, eso es robo. Aquí, a donde sea, eso es fraude. Y si él sigue así, va a bregar mal, porque así no se puede bregar. ¿Usted está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias? Yo estoy dispuesta a ir a todo hasta el final, porque con mi dinero no se va a quedar. Eso es robo, y eso no lo puede hacer. Si como me lo hizo a mí, así se lo va a hacer a otra persona.